Música Los 70 millones de pesos que gana mensualmente el presidente de la división mayor del fútbol colombino, además del poder y el renombre que adquiere en el país, son algunos de los atractivos que tiene este cargo. Con la mayoría de clubes afiliados a la de mayor en contra, Jorge Enrique Vélez García tiene las horas contadas, todo depende del acuerdo económico a que se llegue por su desvinculación. Mientras los representantes de Vélez García dieron a conocer que el pedido por su salida es de 650 millones, los opositores hablan de otra oferta a 400 millones y así prescindir del contrato laboral. Por ley le correspondería una indemnización de 148 millones, sin embargo al pelear con que sean seis meses de sueldo, que hace referencia a los casi 700 millones. Orlando Ferreira y Hernando Ángel de Alianza y Deportes Quindío son los interlocutores de Jorge Enrique Vélez. Por su parte Walter Ante y Eduardo Méndez de Orso Marzo y Santa Fe representan a los clubes que quieren que él dé un paso al costado. Lo cierto es que de últimas han dejado el futuro de la Liga Nacional, ya que al puerto de la Asamblea General del máximo órgano rector del fútbol colombiano, prevista para ese viernes 24 de julio, en donde se definirán temas trascendentales como la reforma de estatutos y el sistema de juego del torneo, no se avisó de una solución definitiva al asunto contractual con Vélez García, un abogado antioqueño que conoce muy bien de esas minucias y buscaría sacar el provecho solicitado de su parte. Los desatinos por volver exclusivo el torneo rentado local con un canal privado, las sanciones económicas a la Federación Colombiana por la Superintendencia de Industria y Comercio, la crisis económica que han venido acumulando los clubes por la ida de grandes patrocinadores, el ausentismo de hinchas en las tribunas y los derechos de televisión internacional, llenaron la copa para que la de mayor entrara en una crisis institucional que seguramente no se remediará con el cambio de su presidente. La ingeniería debe ir mucho más allá, ante todo evitando que las divisiones sigan profundizándose.